Hola, hola, mi nombre es Andrea Mací, soy nutricionista clínica y les tengo una receta súper rica, así que acompáñenme a verla. Vamos a combinar en un bowl dos huevos completos, dos cucharadas de avena molida y una cucharadita de paprika en polvo. Batimos bien con un tenedor, agregamos una pizca de sal. Vamos a colocar aceite de capullo en un sartén. Cuando esté caliente agregamos la mezcla del huevo y esparcimos uniformemente. Damos la vuelta cuando esté cocido. Damos un extremo de la tortilla y agregamos los ingredientes. Que son mozarela semidescremado, atún en agua, rodajas de tomate y aguacate en lascas. Podemos agregar pimienta roja o picante en hojuela y a disfrutarlo.